Si bien en la comisión anterior teníamos el mismo porcentaje de mujeres que hay participando, se ha abierto en este sentido que la juventud y hoy, bueno, como decimos nosotros, tienen una marchita más que los que tenemos así muchos años, como dice usted. Se ha formado una comisión donde el joven realmente ha dado vuelta el sindicato y hemos formado, mediante ahí nuestra compañera Rocío Borreda y otras compañeras, una subcomisión de la mujer donde le queremos dar el espacio que le corresponde y más de todo con este flagelo que es la violencia de género. Así que en ese orden nosotros hemos logrado, Rocío y la comisión, contratar acá con la profesional para dar y desartir en una charla el día viernes 18 a las 20 horas en nuestro local, donde invito a todas mujeres municipales afiliadas y no. Es una charla que es muy fructífera para ellas y ver cómo realmente de ahora en adelante tienen un espacio, el espacio real de la mujer dentro del sindicato y dentro de la sociedad.